Actuar con inmediatez en la recuperación fue el llamado de Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República, al evaluar la situación de la provincia de Granma severamente afectada por intensas lluvias. En intercambio con integrantes del Grupo Temporal de Trabajo Provincial y mediante videoconferencia con los 13 municipios, Tapia Fonseca indicó trabajar con disciplina, control y sin improvisaciones para cuantificar los daños ocasionados. Por su parte, Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, señaló que constituye prioridad garantizar los servicios básicos y la alimentación del pueblo y recuperar las áreas en función de la producción de alimentos. En la reunión, que contó además con la presencia de la miembro del Comité Central y primera secretaria en Granma, Yanay Sicapó Nápoles, y Yanexi, Terry Gutiérrez, gobernadora, se reconoció la preocupación constante del primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, del secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, del presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, y de otros dirigentes del país, quienes estuvieron al tanto de los momentos difíciles que enfrentaron los granmenses durante la situación hidrometeorológica con el fin de contribuir a la toma de decisiones y preservar las vidas humanas y la economía. Especial reconocimiento recibieron también los integrantes de las diferentes brigadas de rescate y salvamento, quienes pusieron a buen resguardo cientos de personas atrapadas por las aguas. Al sobrevolar zonas del centro sur de la provincia, la comitiva apreció a las comunidades que permanecen inundadas como consecuencia de la crecida de ríos y vertimiento de embalses. De igual forma, visitaron e intercambiaron con damnificados a fin de conocer sus necesidades e insatisfacciones. Las experiencias vividas solo tienen como antecedente el ciclón Flora de 1963, aseguran muchos. En cada encuentro se recabó a la solidaridad a buscar soluciones con el empleo de recursos endógenos para volver a la normalidad en el menor tiempo posible. En estos momentos, las subcomisiones creadas por el Grupo Temporal de Trabajo Provincial cuantifican los daños con prioridad en el fondo habitacional, la agricultura y las interrupciones en las vías de acceso. En las últimas horas no se registran precipitaciones y varias comunidades granvenses permanecen aisladas debido a deslizamientos y crecida de ríos. Brigadas de linieros de las empresas eléctrica y las comunicaciones laboran en la solución de las averías generadas, en tanto el pueblo participa en las acciones de recuperación, conscientes de que en la unidad está la victoria. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.